Bienvenidos al módulo 2. En este módulo analizaremos por qué es importante analizar las necesidades y requerimientos del negocio o algún proceso en particular que posteriormente vamos a tomar las decisiones. También revisaremos el ciclo de vida de un Data Warehouse propuesta por Ralph Kimball y que durante el curso revisaremos etapas importantes de esta metodología. Los requerimientos toman vida desde que realizamos nuestro primer encuentro con los usuarios o clientes y es aquí donde se define el alcance del proyecto. ¡Muchos éxitos!